León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal Las grandes transformaciones no se hacen de un día para otro, ni las hace una sola persona. Somos un gobierno con espíritu humanista, que trabaja de la periferia al centro, bajo una política de atención e inclusión a favor de las familias que más lo necesitan. Hace cinco años llegamos con el entusiasmo y firme propósito de hacer de León una ciudad de primera. Y gracias a la participación de los ciudadanos, hoy lo estamos logrando. A través de diversas acciones y con el trabajo en equipo de las dependencias al servicio de los ciudadanos, cambiamos la vida de 49.461 leoneses, habitantes de la zona San Isidro, permitiéndoles tener un mejor presente y un futuro prometedor. La zona tiene presencia organizada a través de 17 comités de colonos. Demos un vistazo a las mejoras en su colonia. Arrancamos la segunda edición del torneo Estrellas de la Colonia, donde participan orgullosamente, representando a la zona de San Isidro, 70 de los 1960 jóvenes inscritos, quienes hacen del deporte su estilo de vida. Sí, el fútbol cambia mucho la vida de muchas personas y sí ayuda. Y pues si a uno le gusta, pues viene y que tiene que estar haciendo el jueguillo. Es bueno, es bueno eso porque sí saca varios de la calle, para que vengan a hacer mejor un fútbol hasta arreglándose o algo. Es bueno este torneo que hicieron. Y pensar en toda la humanidad que está así en las calles y eso. Y hay talento, aquí hay talento en el barrio, no es para que vean. Activamos a los ciudadanos de la Colonia Jardines de Jerez Sur y juntos nos pusimos a practicar diversas disciplinas deportivas, las cuales tienen como propósito incentivar a los vecinos de la zona a apropiarse de sus espacios públicos y hacer de esta actividad una rutina diaria. Fortalecimos la identidad local y nos convertimos en una ciudad referente en el tema de arte urbano, a través de nuestros colectivos juveniles, quienes por medio del programa Mura León, intervinieron dándole color a nuestras colonias de la zona de San Isidro, con los murales Días del Futuro Pasado, Male Color y Miclarte. En León protegemos a los más vulnerables y trabajamos con ellos para forjar su carácter y autoestima, porque aquí todos somos iguales. Sumamos a 281 mujeres a la Red de Mujeres Sin Violencia, dotándolas de información clara y oportuna sobre temas de derechos humanos, tipos y ámbitos de violencia, canales de denuncia y redes de apoyo. Y se atendieron a 231 ciudadanas de 10 colonias de la zona, a quienes se les brindó atención jurídica, psicológica y laboral. Cuando yo llego a la ayuda a la mujer, llegué en un punto muy difícil, donde estaba perdiendo muchas cosas, porque emocionalmente estaba mal. Mi psicóloga me ha ayudado bastante y ella me enseñó a encontrarme a mí. Primero que nada, el encontrar el equilibrio, el punto de partida, el vivir el hoy, el ahora nada más. Yo le doy gracias a Dios porque los puso en mi camino de verdad, y al día de hoy mi hijo ya está conmigo, pero sí como les digo, sin ustedes la verdad no se hubiera podido lograr. En la zona San Isidro, a través de la Dirección de Salud Municipal del 2015 a la fecha, realizamos 15.774 procedimientos dentales para mejorar la sonrisa de 11.996 ciudadanos y realizamos 504 consultas de asesoría nutricional y 109 consultas médicas. Generamos en esta nueva normalidad 101 empleos temporales, con la finalidad de contribuir a la protección y recuperación del bienestar económico de las personas en situación de desempleo a causa por la contingencia por COVID-19. Yo quiero agradecer mucho, sobre todo la buena atención que nos han dado, nos han dado muy buena atención los coordinadores, la gente que está inspeccionándonos, han sido muy atentos con nosotros, y bueno, sobre todo agradecemos muchísimo el que nos hayan dado la oportunidad de este empleo temporal que nos ha venido bastante bien, porque ahorita todos hemos estado muy lastimados económicamente, pero les agradecemos muchísimo y a nosotros de alguna manera pues también es un apoyo grande que hemos recibido nosotros. Con el programa Yo Puedo, Guanajuato Puede, capacitamos a 11 ciudadanos de la colonia azteca, quienes desarrollaron sus habilidades y el día de hoy son mujeres y hombres que se visualizan como actores de transformación social. El autoempleo es una característica muy de los leoneses, y por ello trabajamos en la zona de San Isidro, para apoyar a 32 empresarios y emprendedores, quienes buscan un mejor porvenir y crecimiento personal y profesional. Inyectamos a estos proyectos productivos un impulso, a través de la aportación municipal que consistió en mobiliario para estéticas, maquinaria para costura y equipos de cómputo. Yo obtuve una batidora semi-industrial porque apliqué para una convocatoria que hace el municipio, y pues ellos me otorgaron el equipo, por el medio del cual pues ahora yo produzco más, ya creció más mi producción porque ya ha crecido la demanda también de mi producto aquí en León, Guanajuato. Llamo la atención de más gente o las invito a que se informen para que puedan obtener este tipo de apoyo. A través del programa Vivienda para Todos, en la zona San Isidro, mejoramos la calidad y condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Instalamos 59 calentadores solares, con los que el mismo número de familias podrán reducir su gasto en el consumo eléctrico y de gas, y este ahorro, canalizarlo a otras necesidades del hogar. En León, el éxito de sus familias es el éxito de la ciudad, y los esfuerzos de nuestro gobierno no tendrían ningún sentido sin la participación ciudadana. Gente noble, alegre, trabajadora y que brilla a pesar de las adversidades. Nada ni nadie nos ha detenido. Nos encontramos fuertes y más unidos que nunca, trabajando hombro con hombro y ahora también codo a codo, por mejorar las condiciones de vida de cada uno de sus habitantes. Porque aquí, todos somos Ciudadanos de Primera. En León, primero tu colonia, primero tu familia. León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.